Y ya estamos en el segmento de CETIS Universidad y nos acompaña Carla Arias, a quien le doy la bienvenida, que viene del Centro de Desarrollo Estudiantil de CETIS Universidad. Gracias Carla, bienvenida. Gracias, gracias. Carla nos viene a platicar sobre un tema importantísimo con nuestros adolescentes, que es cómo apoyarlos en su orientación vocacional, cómo en nuestra tarea de padres podemos orientar a nuestros hijos a que hagan la elección correcta. Y bueno Carla, te paso la palabra para que nos platiques. Gracias. La elección vocacional va más allá de elegir qué carrera va a estudiar el joven. Tiene que ver con una oportunidad que tiene el joven de clarificar su identidad, de clarificar cuáles son sus expectativas de vida, su proyecto de vida. Desgraciadamente no todos los jóvenes tienen un proyecto de vida claro. Entonces es importante que el joven entienda que en esta etapa de su vida tan crítica está presentándose una oportunidad de crear su expectativa, de crear su proyecto. Carla, entonces estamos hablando que para que un joven, un adolescente que está en preparatoria, que viene del pari extremo, que se vive en la preparatoria, que viene con todo ese impulso, tiene que hacer un alto en su vida y tiene que sentarse a analizar con ayuda de los padres. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Cómo me veo? ¿Hacia dónde me veo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Tiene que hacer toda una tarea reflexiva para que le ayude a decidir qué estudiar. Sí, por supuesto. El proceso es mucho más sencillo cuando el joven tiene claro todo esto. Cuando el joven tiene una adolescencia tan sana que conoce cuáles son sus metas. Cuando generalmente ha tomado sus decisiones porque están los amigos ahí, porque me voy a la escuela donde están mis amigos, es mucho más complicado porque realmente no hay un conocimiento, no hay un autoconocimiento. Entonces, esta etapa de decisiones que se da más o menos entre 17 y 18 años es muy importante y puede ser muy satisfactoria si el joven logra conocerse. ¿Cómo podemos los padres intervenir, hacer que nos escuchen para poderlos apoyar con esta decisión tan importante? Sí, se esperaría que los padres fueran los principales impulsores de esta decisión. Evitar poner etiquetas, evitar que el joven se sienta juzgado ante su decisión. Y unas cosas importantes creo yo que es abrir los canales de comunicación. Es importante que tú como padre te des la oportunidad y le des la oportunidad a tu hijo de escuchar. Escuchar sus expectativas, sus deseos, sus metas. Aunque tú no estés de acuerdo, aunque te suenen soñadoras las ideas que tiene, necesitas abrir ese canal de comunicación. Deja que exprese sus preocupaciones. Permítele que te exprese sus miedos, porque es una etapa donde es normal sentir miedo. Entonces, también necesitas procurar, darle la oportunidad de conocer y de informarse sobre las carreras que existen. Y una cosa muy importante que quiero resaltar es que quede claro que siempre va a contar contigo, aun cuando equivoque su elección. Carla, para este proceso de la elección, CETIS Universidad hace un evento muy importante una vez al año, que es la Expo CETIS. Platícanos en nuestro auditorio de qué se trata y cuándo podemos ir. La Expo CETIS es una parte del compromiso que CETIS tiene con su comunidad. Anualmente hacemos esta Expo CETIS, donde abrimos las puertas a toda la comunidad de manera gratuita para que se acerquen a conocer las carreras que tenemos en CETIS Universidad. Yo los invito, el 31 de marzo, dentro de las instalaciones del CETIS en el Estadio de los Zorros, vamos a estar ofreciéndole toda la información de las carreras que tenemos con nuestros maestros de profesional, de una manera tan comprometida, informan acerca de todas las actividades que tenemos. Vamos a llevar a cabo actividades recreativas, va a haber regalos, todo muy padre, porque se abren las puertas de CETIS para recibirlos. ¿Quién puede asistir? Todos los aspirantes a profesional. A profesional. Ahí encuentran módulos de cada carrera, de manera que les den más orientación. Así es. ¿Les dan alguna charla de orientación vocacional? Sí, así es. Les damos una charla de orientación vocacional. Los maestros comparten sus experiencias, tanto laborales como docentes. Los alumnos de educación superior también participan como parte de esta actividad. Pues ya saben papás, este 31 de marzo hay que llevar a nuestros hijos que estén en el último semestre de la preparatoria a la Expo CETIS para que les sirva de orientación para elegir la carrera. ¿En qué horario, Carla? A partir de las 9 de la mañana y los esperamos. A partir de las 9 de la mañana, ya saben toda la información que aparece aquí en nuestro banner, los datos de contacto. También síganos en Facebook y en nuestro web y los flyers mensuales que reciben, ahí le pueden dar toda la información. Recuerden que tenemos que dialogar con nuestros hijos todos los días para que podamos servir como orientadores en su proyecto de vida. Continuamos con el programa. ¡Gracias!